Ya en dos años, ya él se olvidó Del amor que prometió Lo único que puede prometer La tristeza se me enreda en el cuerpo Las espinas de este enredo Me siento atada y desesperada Te llamaste a un lujo para darte tu futuro Tu intención solo fue que Cuando era pequeña Haz pagarte a ti y no puedo No hay precio para esto Y con lo poco Si la vida así me quiere dar Mis huesos empiezan a quedar tan Parece ser que nada vale amar El miedo que sientes se va a desvanecer Aunque esta sola salga pudo romper De tener que morir Que me dejó a mí vivir Y que tú me cuidas A pesar de los momentos Que me aleje de tu mirada No me dejes de tu mirada Y me doy a ti No pierdo mi fe A decir tu corazón Como la llenura Pelé Ay 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 ¡Levantame! ¡Levantame! ¡La tristeza la mato! ¡Levantame! Ahora puedo respirar Siempre vivo lleno No puedes cambiar el tiempo de ayer Pero el futuro será Puede aprender Gracias por darme la oportunidad Que Dios te espera en la puerta Él extraña tu presencia De tener que morir ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De las llaves! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos al aire, estás echando Estras pisando en donde juega el diablo Voy a ser un lado ya Que abren la profundidad Aquí están las llaves No ha perdido su color azul Recuerdo los momentos Como ese día yo me salvé Solo sé que tu ángel lo guardia Hey Oh, no, 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 no Ahora quiero yo vivir